Las flores que nos regalaban se cuidaban solas o se estropeaban Depende de quien trajera nuestro regalo a casa La gente no sonreía o disimulaba sin ninguna gracia Si, la verdad es que yo, sobre todo es para lo que más me sirve Creo que, aparte de la herramienta de promoción que es, que todo el mundo que te sigue de alguna manera puedes informar de todas esas cosas Una cosa muy buena que tiene para mi es saber lo que piensan Es decir, aparte de la crítica tradicional que hay, el artículo que te hacen en revistas especializadas Con el periódico de tu ciudad y todo eso, pues cuando haces un concierto, generalmente hay como una crítica oficial Y luego hay pues cientos de miles de críticas personales de lo que pide cada uno Y a mi me sirve, yo lo uso mucho para ver el pulso de las cosas Hay conciertos en los que salgo y, por cierto, los conciertos son cosas complejas Y no siempre son iguales para el que los está haciendo arriba Y hay días que tengo un día medio raro y me da la sensación de que no conecté con la gente, yo que sé, lo que sea Y me ayuda a saber si realmente estaban dentro, si se entendió lo que decía, si sonaba bien Y luego, pues yo tengo mi Facebook, me van, a veces me habla gente Hay veces que si me pillan de noche y aburrido, sin que pongan nada en la tele, me pongo a charlar con cualquiera que pase por allí Que me callara, yo era el dedo en el culo de todo aquel que me cruzaba Los días iban pasando y todavía tú no llegabas Yo creo que la principal ventaja ha sido la posibilidad de acceso a mucha más música por parte de todo el mundo Mientras que, que antes, pues, la gente llegaba por, si eras, yo que sé, eras de una ciudad pequeña y te gustaba el Hip Hop Hace unos años, pues el crecimiento del Hip Hop tiene mucho que ver también con Internet, ¿no? Pues con gente que tiene músicas minoritarias y de repente en Internet encuentra todo ese apoyo Y Internet sirve para eso, yo creo que, bueno, estamos en el sitio que lo explica, ¿no? Todo freak, en Internet ha encontrado a su alma gemela, freak, para poder divertirse un rato, ¿sabes? Y, bueno, pues a lo mejor uno en su casa le gusta esperar un momento y le voy a dar tabaco a este chaval Pues me refiero que, creo que eso sí que acercó mucho, ¿no? Y sobre todo hace que la gente que es muy despierta y que tiene muchas ganas de devorar música, por ejemplo Tenga la opción de encontrarla y de sopesarla, ¿no? Y yo creo que eso es la máxima ventaja, tienes la posibilidad de escuchar casi todo lo que llegue a tus oídos o lo que se caiga en tus manos Pues muy bien, la verdad es que estaba deseando venir al Campus Parque hace mucho tiempo Pero a mí me queda muy lejos para venir con todo mi material, ¿no? Y, bueno, pues hoy me vine sin ordenador, pero puede que el año que viene me lo traiga, al mí me ponga ahí con todo ese hacer ¡Ehhh! Y a gritar y todas esas cosas Pues hola Campuseros, soy Iván Ferreiro y ha sido un placer venir a veros y... Nada, veo que lo pasáis muy bien y que... y que sabéis montároslo como a Dios Tenemos guerra declarada ¡No, no, no, no!